como estan? te voy a hacer un tutorial para poder instalar los drivers los drivers del touch los módulos driver touch no dicen driver touch por lo raro se le conoce como módulos con módulos con que viene siendo los de la cámara los del touch y asi asi pero no voy a instalar el driver del touch para eso tienen que identificar el driver de su tablet tendrán que desarmar la tablet y revisar revisar los componentes para estar seguros de que driver se encende el de su tablet para esto vamos a necesitar dos cosas uno descargar drivers que es preferente a su tablet y otro cosa que es también muy importante es la herramienta dragonface recomendable tener la versión mas actualizada de esta herramienta y también déjenme decirles que lo vamos a hacer de dos maneras la versión nada mas la versión sencilla la fácil y la supuestamente la avanzada digo supuestamente porque no es tanto a lo mejor si tardo un poquito en hacer este tutorial por tratar de explicarlo pero lo voy a tratar de hacer la manera mas mas rapido posible y mejor entendible primero vamos a empezar con con el modo mas sencillo ok para eso obviamente tener los drivers adb instalados ok y el drivers del dos ya descarado yo ya tengo aquí el mio mi tablet contiene un procesador Avent ok el nombre del driver de mi tablet es un set 6221 lo voy a instruir el parametal usted tiene que descargar su driver y seguir esto ok para esto vamos a instalar la tabla ok yo la tengo instalada lo voy a pulsar y volver a conectar ok pulsar y lo voy a conectar de nuevo ok y ok ya mencionan esto que solamente esta hay dos probables maneras para que funcione ok antes déjeme decirle que este método tiene una efectividad de un 50-60% ok así que hay probabilidades de que se les active el touch ok bueno para poder instalar este driver de la manera mas fácil ok podemos hacerle de dos maneras ok vamos primero a ejecutar el adb.exe ok una vez hecho ya esto vamos a ejecutar el run.bat ok podemos hacerlo de diferente manera ok ejecutarlo el adb.exe como mostrador o normal o el run.bat como mostrador o normal o simple y sencillamente ejecutamos el run.bat sin ejecutar el adb ok bueno yo lo voy a ejecutar normalmente porque ya lo he probado y también no funcionó esta manera ok probablemente a ustedes si les funcione ok pero es una opción rápida y como les digo tiene un 50% de posibilidades de que si les funcione el drive ok lo voy a ejecutar para que vean como funciona ok ok aquí están leyendo recuerden la tabla conectada a la pc y aquí le vamos a dice presione una tecla para continuar yo voy a presionar enter ok hasta este punto la tabla se nos va a reiniciar ok como ven se reinició solita se va a reiniciar ok una vez que reinicien ok dejan que ni si bien que denle inicio y esperan un poquitín para que la tabla descargue todos los drivers que tiene que que cargar ok recuerden este es un ejemplo usted tiene que descargar los drivers para su tabla ok bueno mi tabla ya reinició y este método a mi no me funcionó ok puede que usted si puede que a mi no ok bueno a mi no me funcionó porque yo no el firmware que yo he instalado en mi tablet no esta presente este drivers el Z6221 ok el firmware que instalé en mi tablet tiene otros drivers diferentes otros drivers instalados ok si este método no le funciona ok vamos a directamente a editar editar el firmware ok voy a desconectar mi cable mmmm descargarlo ok a ver si quiere descargarlo ok que me dicen no 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 se puede tener el dispositivo porque un programa lo esta usando cierre cualquier manera que lo vamos a aceptar yo lo voy a desconectar directamente ok ahora si vamos vamos a editar el firmware ok vamos a abrir la herramienta dragonfish ok ahora vamos voy a desempaquetar el firmware que voy a editar ok en su caso es el que ustedes el que ustedes van a instalar el drivers ok vamos a ver donde esta ok es un procesador de mi tabla es un procesador A20 ok a 20 ok a 20 ok yo son todos estos procesadores aquí son todas las que las que he editado ok yo el firmware que voy a editar es esta tablet este firmware ok este es el que esta instalado está en mi tablet y no le funciona entonces ok ahorita en un ratito mas ok se que es mejor de una vez vamos a la tablet ok vamole ok ahorita regreso y vamos a ver y vamos a ver ahora compone de que no agarra del tos bueno exactamente sin el tos y también la tablet es una no tiene marca nada mas dice tablet 7.4 no tiene marca ya ve si se dificulta un poco porque no se puede hacer nada acá no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede hacer nada bueno con aquí estamos de nuevo en la pc como les dije vamos a desempaquetar el firmware que yo tengo instalado en mi TALES elegimos el firmware que vamos a evitar en mi caso va a ser este y lo voy a dar en abrir ok bueno esta herramienta empieza a desempaquetar el firmware nos va a pedir unos permisos de administrador y le damos en aceptar ok una vez que nos pide los permisos de administrador a mi a lo mejor no me los pide ok no me los pide porque cuando me pidieron los permisos de administrador yo les dije les señale que no me los volviera a preguntar asi porque en la opcion de abajo y te aparece volver a preguntar y yo le desclique le quité la palomita para que no me pregunte otra vez ok porque son tres veces las que te pregunto ok ustedes les van a aceptar pueden descliquear la palomita para que no les voy a preguntar ok yo se lo hice para que no me volviera a preguntar ok otra cosa que les quiere decir que este firmware es una versión más actualizada la original de mi tablet es una versión del 2013 y la versión que le instale a mi y el de este firmware el que tengo instalado es una del 2014 osea más nueva más reciente ok el desempaquetar nos va a lanzar este aviso en ocasiones si lo avienta y en ocasiones no dependiendo del firmware ok le damos adaptar o cerrar ok ok para eso vamos a ir a advanced settings para verificar cuales son los drivers que tiene este firmware aqui esta toda la configuracion del firmware ok vamos a revisar cuales son los drivers que contiene este firmware ok vamos a la opcion ctp-bar ok aqui esta toda la configuracion del token este firmware contiene un gsl 1680 un 1680 ok las resoluciones de 800 x 480 ok también dejenme decirle que también contiene otros drivers del touch ok acá esta ok también contiene el driver del touch el ft5xts el gt82x el gsl 1680 ok todos estos drivers también son del touch ok aqui lo que lo que pasa es que le vas a indicar a la tablet cuáles son los drivers que se van a activar en el firmware ok y aca le vas a poner el nombre del driver que puede ser ft5x se lo puedes poner aca y va a iniciar con este driver ok como ven los drivers que tienen los drivers todos son estos ok vamos a ver donde estan ok para verificar esto es para que verifiquen cuales son los drivers que contiene este firmware ok a la gorg les recomiendo primero revisar esta opcion antes de descargar revisar primero el firmware antes de descargar el drivers ok ultima hora y ya contiene los drivers no mas cuestion de que se los active ok en mi caso ya lo habia revisado y no contiene el drivers ok mi drivers es parecido a este ok no mas que aquel es 6221 y este es 622x ok 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 sabemos sabemos donde estan como saber donde estan estos drivers ok estos drivers ok yo voy a cerrar esta ventana ok estos drivers se van se van están están en la carpeta ok recuerden que el firmware esta desempaquetado y los desempaqueta en la carpeta donde esta el dragonface ok esta desempaquetado en la carpeta cpfob ok aqui vamos a abrir cpfob y vamos a recorreco 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 y fs ok esta opcion y scale y aqui estan los drivers los drivers del touch que contiene esta esta carpeta esta carpeta este firmware mmm aqui esta el ftx5 el gclx680 el gt92 el gtp ok estos drivers son los que contienen ok .co siempre son .co pero se le llaman se le llaman modulos porque es por modulos ok 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 lo que vamos a hacer en este firmware es instalarle un firmware nuevo ok un firmware nuevo un firmware nuevo que no esta presente en la tablet ok para eso vamos a utilizar el mismo driver que utilizamos hace rato el mismo driver que utilizamos hace rato la misma carpeta que hemos descargado el driver ok la vamos a abrir y el driver el driver para mi tablet para que me funcione el touch el de mi tablet el que yo requiero es el c6221 el que yo requiero ok y esta tablet contiene estos drivers ok yo lo pueden hacer con cualquier este procesamiento lo pueden hacer con cualquiera de estos ok yo lo voy a hacer con 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 esto con el c6221 porque es el mas parecido a mi firmware ok pero igual lo pueden hacer con cualquiera de estos ok lo que tienen que hacer es indicarle a la tablet con cual va a iniciar ok para eso no podemos que no podemos simplemente arrastrar y meterlo ahí y guardar la configuración ok lo que tenemos que hacer es como yo lo voy a hacer en el drivers este en el c22 622x ok el driver que voy a instalar lo voy a renombrar lo voy a renombrar y le voy a poner el mismo nombre que tiene que viene con el firmware que viene originalmente en el firmware ok yo voy a renombrar mi drivers que voy a instalar ok esto para que para que para que el firmware no note ningún cambio en el sistema ok porque si no no nos va a permitir ok yo le voy a poner set 22 x ok le ponen ese nombre ok lo pueden guardar ok ok y ahora si lo vamos a pasar al firmware que esta vez empaquetado ok recuerden si en la carpeta scale scale lo voy a pasar este es el drivers que yo descargue recuerden que lo renombre para que el firmware no notara no notara el cambio ok pero ahi va ok lo voy a renombrar lo voy a pasar al driver al abrir 22 punto com ahi va lo voy a eliminar lo voy a eliminar porque no hice bien No hice bien Este papazón Lo voy a hacer Voy a eliminar Esta y Que está acá A ver déjame ver Que está pasando Ok Yo lo voy a pasar acá A la biblioteca Y lo voy a extraer aquí mismo Ok Ustedes omiten esto Que yo acabo de hacer Porque Porque algo pasó Jijiji Ok Y vamos a ver Onde está ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Aquí está Ok Aquí está Ok Bueno Lo que vamos a hacer Es Como les había dicho Este firmware Que descargamos Lo vamos a renombrar Ok Yo tuve un problema Ahí Porque Por estar queriendo explicar Me equivoqué en una letra Ok Lo voy a renombrar Ok Lo voy a renombrar Y voy a poner Ay maldición Lo voy a renombrar Y le voy a poner Ok ¿Cuál es el nombre de la carpeta? El driver Que está C 622x Ok Yo lo voy a renombrar Mi driver Se lo voy a renombrar Y le voy a poner El mismo nombre Que está en En la carpeta Es que Ok Voy a poner C 6 22 X Ok Lo que hice Con mi driver Que se lo voy a renombrar Ok Tal siguiente Fíjense Por ese error Que cometí Hace ratito Voy a tardar más Voy a tardar un poquito Más De lo normal Pero Pues El chiste De que Entienden Ok Ahora si Lo vamos a pasar En drivers Que renombramos Y lo vamos a pasar A la carpeta Scale Ok Aquí Es Por eso Me Paso Por eso Hice Este otro Movimiento extra Porque quería Que me saliera Este anuncio Para que vean Cual opción Que van a elegir Ok Aquí me dice Mover Reemplazar Ok Yo les voy a dar El Yo les Aconsejo En dar Mover Pero conservar Ambos archivos Ok Para ver Cuál es el archivo Porque tenemos que eliminar El original El original Porque acuérdense Que el que instalamos Está renombrado Ok Voy a Voy a eliminar El original Que instalamos Ok Porque este es el que El que yo he renombrado Ok Voy a eliminar El original Ok Lo voy a dar Eliminar Y lo vamos a dar En sí Y este Simplemente Vamos en cambiar nombre Al error Que lo instalamos Que pasamos De la carpeta Es que Y vamos a borrar El 2 Y el parácte Si Va a quedar De esta manera Ok Va a quedar De esta manera Porque Porque recuerden Que el firmware No acepta Un cambio En los drivers Ok Una vez hecho esto Ya Cerramos Cerramos La carpeta Dragonfest O Simplemente Acá Al inicio Donde esta la carpeta Dragonfest Ok Yo lo voy a minimizar Y ahora si Vamos a ir A donde Dice System Configuración Ok Y Vamos a ir A la opción Ctp Bajo Para Ok Aquí esta Ok Como les dije Les tiene que Indicar Al firmware Con que Cuáles son Los drivers El driver Que va a detectar Y Con el que va Iniciar Como ven Ok Por ejemplo Yo voy a querer Que reinicie Con este Firm Con este Drivers Con el Z622x Ok Recuerden Que lo he Renombrado Para que No 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 Tiene Un cambio Ok El Número Uno Significa Que Se Es Como Un Significado Como De Activado Ok Como De Activado Ok Yo Quiero Que Que Me Detecte Este Driver El Z6221 En Teoría Es El Z622x Pero Recuerden Que Lo Renombramos Con el Driver Que Instalamos Ok Este Lo voy a Dar En Copiar Y Lo Vamos A Poner Aquí Porque Este Es Con El Que Quiero Que Inicie Mi Tablet Es Con Que Quiero Que Cargue Ok Control V Ok Con Este Con Este Rapper Dijeron Que Cargue Metable Ok Vamos A Guardar Ok Vamos A Guardar Ok Bueno Ok Voy A Aprovechar Esto Ahorita Que Estoy Haciendo Esto Para Poder Ver Lo De La Por Ahí Me Habían Pedido Un Bien Tenía Un Problema Con La Cámara Ok A Ver Si No Luego Un Poquito Largito Su Tutorial Ok Y También Y Les Puedo Servir A Usted Ok Voy A Ver El Problema Que Un Una Persona Que Instala Un Firmware Una Persona Que Instala Un Firmware Y Funciono Todo Bien Menos La Cámara Ok Para Esto Voy A A La Opción Ctp Usb Usb Usrg Sensores Para Wi-Fi Wi-Fi GP 4 10 Si Lo encuentro Rápido Voy a Seguir Como Tutorial Porque Si no No voy a Tardar Mucho Ok Está Es En Que Hice GTP Para Ok GTP Para GTP Camera Camera Por aquí Debe Estar Ah Ok Aquí Está Camera Release Para Ok Ok Aquí Voy a Hacer Esto Rapidito Ok Recuerda Que La Opción 1 Significa Activado Ok Para Eso Van A Revisar El Reverse Que Contiene Su Cámara Ok Si Su Driver Su Cámara Es GC 0 38 Le Van A Poner En 1 Si El Driver De Tablet Es OB 70 Y C 70 Le Van A Poner Le Van A Cambiar El Palámetro Y Le Van A 1 Ok Y Así Sucedidamente Van A Probar De Uno Por Uno Ok Yo En El Film De Este Film No Me Funciona En Cámara Voy A Probar A Ver Con Esto Ok Y También Esto Que Se Carguen Estos Estos Drivers Ok Ya Ok Ya Esto Es Todo Lo Que Ser Ahora Si Voy A Continuar Con Tutorial Ok Ya Mencionado Todo Esto Ok Le Vamos A Dar En Guardar Ok Osea En Guardar Ok Recuerden Cada Movimiento Que Hagan Por Ejemplo De La Cámara Le Van A En Guardar Ok Y Probar Y Ya En Guardado Vamos A En Cerrar Ok Pero Para Eso Vamos A Ir A La Configuración In Punto RC Fin Ok Ok Para Que Porque Aquí Es Donde Está Todo El Inicio Del firmware Ok Vamos A Ir A La Opción On Bot Y Como Verán Si Recordarán Para Que Iniciara El Firmware Para Que En Inicio De Firmware Estaba Configurado Para Que Iniciara Con El G Sl 6 80 Ok Que Viene Haciendo Que Venía Haciendo Lo Que Estaba Aquí En Z Para Que Lo Voy a Buscar Rapidito Z Para Z Para Recuerden Que Aquí Estaba La Opción G Sl 60 Ok Y Lo Cambiamos Por Este Para Que Lo Reconocie Esto Ok Para Que El Reconocie Esta Y Por Eso Lo Cambiamos Este Nombre Ok Y También Es Muy Importante Que Revisen La Opción Ctp 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 Este El Parametro 1 Ok Este Parametro 1 Ok Vamos A Cerrar Por Seguridad Voy A Guardar De Nuevo Ok Cerrar Y Ahora Vamos A Ir Acá Ok Aquí Dice OnBot Vamos A Cambiar Al Al Que Queremos Que Inicie Ok Que Queremos Que Inicie Con Este Driver Control Vamos Con El C622x Ok Recuerden Que Esta Renombrado En Teoria Es En C622x En Realidad Es C6221 Que Es El Que Es El Rebre De Mi Tablet Ok Y Para Acá Ok Para La Cámara Ok Vamos Is Mod Cámara Ok Pero La Cámara Es Esto Ok Y Van Checar Que Tienes Tu Parametros También Aquí Configurados Ok Para Que Con Esto Va Iniciar Con Esto Debería De Que Su Cámara Ok Ya Vamos Vamos A Lo Que Vendemos Ok Vamos Con Rubber Y Vamos A Vamos Aquí En Cerrar Y Dice Aquí Nos Pregunta Si Hicemos Guardar El Ok Aquí Esta En La Opción On Bot Checamos Que Este Los Cambios Guardados Que Vamos A Y Ya Hecho Esto Que Vamos A Dar En Si Una Vez Hecho Esto Vamos A Dar En Guardar Y Vamos A Pon El Nombre De Firmware Ok Yo Le Voy A Dar El Nombre De Prueba Final Ok Yo Ustedes Le Pueden Poner Cualquier Nombre Ustedes Pueden Poner Cualquier Nombre Y Vamos A Guardar Ok Una Vez Que Le En Guardar Ok Nuevamente Le Va A Pedir Permisos De Administrador Y Le Van A A Aceptar Ok Este Procedimiento Es Algo Fácil Lo Que Pasa Es Que Tarde Mucho Por Tratar De Explicarlo Ok Ojalá Y Me Hagan Entendido Si o Por No Ok En Descripción Del Video Bueno Si no Entendieron Alguna Parte Del Video Este Para Están Los Comentarios Y Ahí Estare Respondiendo Estara Tare De Responder Los Comentarios Ok A A Me Funciono Bien A La Perfección Donde Instale Drivers Y Ok Aquí Esta El Firware I2K Recuey Con Este Nombre A 2751 Y Con El Drivers G XL680 Ok Y Como El Driver Como Este Firware No Tenía Instalado El Drivers Que Ocupado Se Lo Tuvo Que Re Instalar Ok Se Sabe Como Renombrando Ok Ya Esto Aquí Nos Debra Estar Un Si Nos Dirá Que Se Ha Guardado Satisfactor Amentro Ok Aceptar Claro Este Procedimiento Nos Creó Un 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 Archivo En Imageniz Ok Por Lo Regular Lo Guarda En La En La Mima Carpeta Donde Se Encuentra El Firmware Original Ok Yo Voy a Cerrar Esta Herramienta Y Voy A Ir A Mi A Donde Se Guardó El Firmware Que Yo He Modificado Ok Esta En La 20 Ok En A 20 Ok En A 20 Ok Como Le Puse Ok Le Puse Prueba Final Ok Aquí Esta La Imagen Ya Modificada Bueno Esta Imagen La Pueden Probar Ya La Pueden Esta Imagen Ya La Saquen La Herramienta Ya Para Para Poder Instalarla Con Las Herramientas De Flash Flash Pony Card Mediante La Tarjeta SD O Con El Light Trit Con Las Herramientas De Flash De Bueno Casi Con La Mayoría Ok Voy a Hacer La Pruebo Voy a Instalar El Firmware En Mi Tablet Para Que Vean Que Si Funciona Ok Voy A La Herramienta Live 6 No No Tengo Verta Pero La Voy A Hablar Ok La Voy A Abrir Y Voy A Cargar El Firmware El Firmware Que Yo He Modificado Ok Recuerda Que Se Llema Prueba Final Ok Esta Es Prueba Final Ok Lo Voy A Abrir Ok Una V Abierto Ok Voy A Pasar A Conectar Mi Tablet A La PC Para Que Empiece A Flasher El Firmware Para Eso En Mi Caso Es Con La Tablet Apagada Presionando El Botón De Volumen Más Durante 3 A 6 Segundos Y Pasamos A Conectar El Cable USB Ok Se 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 Olvido Un Pequeño Detallito De Apagar Mi Tablet Antes De Hacer Eso No Me Di Cuenta Que Está Prendida Ok Ok Ahora Si Voy a Presionar El Botón De Volumen Más Y Esperarme De 3 A 6 Segundos Y Conecto El Cable USB Ok Ahí Vale Ok Ahí Me Empezó El Proceso De Instalación Ok Como Este Firmware Yo Ya Lo He Probado En Mi Tablet Y Este Si Funciona Bien Con Excepción Del Touch Ok Yo Le Voy A Dar En Opción Yes Que Es Formatear E Instalar Y Reinstalar Firmware Ok Yes Yo Le Voy A Yes Ok Eso Es Solamente Si Han Probado El Firmware En Su Tablet Ok Si Le Damos En Formate En Opción Yet Para Formatear Y Reinstalar No Varia Mucho En Opción Ok Hay Una Variación De De 10 A 15 Segundo A 30 Segundo Cuando Mucho Si Le Hacen No Solamente Se Va Actualizar Ok Pero Si Le Hacen Opción No Es Recomendable Dar 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 Opción No Solamente Si Has Instalado El Firmware En Total Porque En Ocasiones Instalamos Una Una Roms Y No Pasa De Logo Se Nos Queda La Pantalla Negro Ok Por Por Eso Recomendable Dar En En La Opción No Cuando Todavía No Sabes Si Va A Quedar Si Es Compatible Total Si Es Compatible Con Total Como Yo Ya Lo Probe Y Si Funciona Bien Con Excepción De Algunas Cosillas Si Me Da El Inicio Y Todo Por Eso Le Do En Re Instalar Y Formate Es La Opción No Para Reinstalar Y Formate Y Para Simplemente Actualizar Es La Opción Al Reves La Formatear Y Reinstalar La Opción No Es Para Simplemente Actualizar El Firmware Actualizar Quiere Decir Que Si Por Ejemplo Ustedes Tienen Descargan Firmware De La Página Oficial Ok Y Reinstalan Ese Mimo Firmware Que Están Seguros Que Opción No Y No Se Borrará Ningún Archivo Ok Ningún Archivo Se Borrará Ninguna Contraseña Ni Nada Eso Ok Porque Eso Implementa Actualizar Ok Esperamos Que Ese Proceso Ok Una Vez Que Termine Proceso Una Vez Que Termine El Proceso Ok Una Vez Que Termine El Proceso Se Va Terminar No Ok Y Pues Se Me Se Ya Estoy Haciendo Muy Largo Este Tutorial Cuando En Realidad Para Estar Estos Para Estar Estas Modificaciones No Se Tarda Más De 5 A 6 Minutos O Mucho Lo Tarda Más En Desempaquetar Y En Instalar El Firework Que En Lo Que Modifica El Firework Ok Una Vez Que Termine Hacer La Instalación Del Firework La Tablet Se Va A Prender La Pila Y Se Va A Reiniciar Si No Se Reinicia Lo Tendrás Que Reiniciar Tu Anualmente Desde El Botón De Encendido Ok Bueno 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 Una Vez Que Termine La Instalación Vamos A Ir A La Tablet Para Que Vean Que Si Funciono 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 Ojalá No No Se Las Haga Hecho Muy Largo Este Proceso Ok Bueno Ya Empezó Mi Tablet Ya Entendió La Pantalla Y Se Reinició Sola Ok A Vez Se Reinicia Sola Y A Vez No Ok Cuando No Inicia Sola La Tendrán Que Prender Con Botón De Encendido Lo Van A Hacer Manualmente Ok Bueno Para Regreso Voy A Tablet Para Checar Si Funciono Ok Al Rato Regreso Ok Aquí Estamos En La Tablet Siempre Primer Reinicio Después De Instalar Tarda Un Poquito Más De Lo De Vido Vamos A Ver Si Funciono En To Si Por Lo Arrolar Siempre Después De De Ok Como Todavía No Carre Como De Biese De Ser Ok Por Eso Les Digo Que Espero Un Poco Poder Cargar Un Poquito Más Pa Que Para No Tener Fire Con Este Tosh Ok Ahí Está Parecer Ya Cargó Bien Ok Siempre Dejen Que Cargue Un Poquito Para Cargue Bien Los Drivers Ok Ahí Está Como De Funciona Pero Funciona Algo Bien Ok Desde Aquí Un Conveniente Que Tenía Con Este Firewall Era Con Con La Cámara Vamos A Ver Si Se Solucionó Con Los Mientos Que Hice Rapidito Rapidito Que Recuerden Que No Se Habrán Recordado Que Hice Un Movimientos En La Cámara Que Que Me Se Un Poco El Dural Pero Vamos A Ver Si Funcionó Ok Pero Lo Del Ya Quedó Ya Quedó Ya Quedó Ya Saben Como Estarán Lo Que Vamos A Ver Si La Cámara Funciona Ok No Funcionó Pero Tienen Que Para Solucion La Tablet Es Con Con Esa Concursión Que Configuración Y Prueba Con La Imagen Así Que Bueno Pero Lo Que Venimos Ya Está Solucionado Ok Bueno Ahora Si Vamos A La PC Para Despedir Este Tutorial Vamos A Ver Para Que Una La Ver Reacción Es Una 2014 01 2016 Cuando La Versión Original De Mi Tablet Es Una 2013 Este Este Con Logos De La Y Bueno Ya Se Lo Estoy Haciendo Muy Larga Porque Vamos A La Tablet Vamos A La PC Ahí Nos Vemos En La PC Ahí Los Veo Para Despedir El Tutorial Y Ahí Nos Vamos Vamos A La PC Hola Hola Como Están Aquí Estamos De Nuevo En La PC Como Viene Si Funciona Si Funciono Nomás Cuestión De Nomás Cuestión De De Hacer Los Pasos Total Correctamente Como Los Is Ok Bueno Pues Yo Creo Que Eso Es Todo Si No Le Entendieron Algo Ahí Está La Descripción Del Video Ahí Está La Descripción Del Video Ahí Están Los Comentarios Pronto Posible Las Herramientas Herramientas Por Si No La Tiene Aquí Bueno Esto Es Todo Luego Si 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 Logro Solucionarlo De La Cámara Luego Estare Subiendo Este Tutorial Pero Por Pronto A Ver Si Me Pasa Algo Háganmelo Saber Al menos Saber En Los En Los Comentarios Se Hizo Largo Se Hizo Largo Se Hizo Largo Pero No Es Tan Tanto Como Para Que Como Se Hiciera Tanto Lo Voy A Tratar De Escribir Un Piquito Más Rápido Que Si Realmente Que Más Cuestión Descargar Los Drivers Renumbar Instalar En La Al Firmware Con Los Drivers Que Va Iniciar O Que Inicie El Sistema Operativo Android Y Es Todo Ok Ese Procedimiento Por Rural Me Tardo En Hacerlo En 3 4 Minutos Como Les Dije Anteriormente Tarda Más En Desempaquetar Al Firmware E Instalarlo Quien Hacer La Modificación Y Nos Vemos Y Hasta La Próxima Bye